¿Sabes que es muy probable que estés utilizando bioplásticos en tu día a día sin darte cuenta? Si alguna vez has visto estos sellos, es que has tenido algún bioplástico cerca. Y si no te has fijado todavía, ahora que ya los conoces, seguro que los identificas. Es muy común su uso en las bolsas de supermercado. Los bioplásticos pueden ser biobasados, provienen total o parcialmente de fuentes renovables, biodegradables, se descomponen por la acción de bacterias en el medio ambiente. Pero ojo, eso no significa que podamos tirarlos en cualquier lugar. En ocasiones, estos también pueden ser compostables. Esto quiere decir que se biodegradan bajo unas condiciones controladas de temperatura, humedad y tiempo. Estas son sus principales características. Sus propiedades son muy similares a las de plásticos convencionales. Generan menor impacto en el medio ambiente. Cuando se biodegradan, generan biomasa o compost. Los plásticos compostables siguen un ciclo de vida circular, ya que el compost generado se utiliza como abono para plantas que darán lugar a nuevos biopolímeros. Además, no contienen sustancias tóxicas para el medio ambiente. Se consideran una verdadera alternativa al plástico convencional para determinadas aplicaciones. Una solución para cuidar el futuro del planeta. Mejora tus prácticas para reducir el impacto ambiental y conseguiremos un mundo más sostenible.